Pancho Rego dijo en ese programa esos perdigones de metal no los disparaba carabineros ¿saben quién los disparaba? La primera línea dijo Rego, el típico fake news la típica, luego un panelista de acá al frente dijo, hay una investigación, un estudio de la U de Chile que probó que los perdigones que usaban carabineros solo el 20% era de goma el 80% restante eran materiales de alta dureza y que dijo el señor Claudio Rego Claudio Crespo, perdón, ratificó en vivo dijo que carabineros enviaron ese informe a España y a Estados Unidos e internacionalmente se probó que el 80% de los perdigones que se disparaban en la revuelta eran de metal o de alta dureza, les invito a ver ese programa y cómo se desmienten las fake news de la derecha por el propio Claudio Crespo. A ver, Giovanni aún no, después de tu ametralladora y atriba te puedo hacer una pregunta y respóndeme con una respuesta simple, un sí o un no, nada más ¿Claudio Crespo está condenado? No. Ya, gracias No hay más preguntas Muchachos tranquilos, vayan a uno ¿Y yo dije alguna mentira? Giovanni Calderón, ¿yo dije alguna mentira? ¿Cómo? ¿Dije alguna mentira? Sí, claro. ¿Qué dije? Dijiste que Claudio Crespo es conocido como el carnicero Yo nunca he escuchado esa... Porque tú jamás ido a la calle, nunca te han manifestado Siempre han estado los pasados... Mira, compadre... Mira, compadre... Perdona, perdona, déjame... Déjame responderte con la misma agresividad que tú respondes Yo nací en la comuna de Estación Central Y estudié en el Instituto Nacional Que tu movimiento destruyó ¿Mi movimiento? Tu movimiento, tu movimiento Infiltrando ese colegio Entonces, no me engañas de hacerte el choro conmigo Porque yo puedo ser igual o más choro que tú Chubuta, ya me estás amenazando Calderón ¡Ah, ya! Oye, hablando que es la víctima La víctima La víctima La víctima Tú eres el único que está parado en este programa y se ha ido Llorando A ver... Pero... Dauno... Y además, tú con los martalagos también Tú, martalagos A ver, a ver, espera un poquito Muchachos, bajemos un cambio Calma, a ver... Yo creo que... Dale, dale, dale Dale, dale Dauno, un antiácido No, si les dolió que le tocaran a crema Pero, ¿cachai? ¿Quién día? Aquí, aquí es divertido porque... ¿Cachai? Lo que él encuentra inaceptable... Es que alguien que a él no le parece Tenga la posibilidad de hablar Eso es lo que me impacta Y ahí es donde tú te das cuenta Tenga la posibilidad Como la visión totalitaria Que tienen estos grupitos Son totalitarios Ellos quieren que a los programas de televisión Solo vayan las personas que piensan como él Porque él no podía venir a dar su versión Y de hecho, tú estás súper contento con la versión que dio Porque desmintió a Pancho Rego Estás súper contento O sea, mira, te dio un puntito Pero, claro, o sea, defendiste lo que dijo Vino a decir su verdad Y eso es la libertad de expresión Eso es el estado de derecho Eso es la democracia liberal Lo que tú no sabes defender Porque tú crees en el totalitarismo Lo que pasa es que ustedes tienen una visión totalmente perturbada Oye, ¿tú fuiste a reclamar a la red cuando ellos entrevistaron a un asesino de Jaime Humán? No ¿Fuiste a reclamar a la red? No ¿Entonces? ¿Y qué tiene? Entonces, ¿no? Yo estoy haciendo un punto político acá ¿Pero ahí? ¿Pero qué? Pues no, pues tú estás diciendo que el que tú querías Que a ti te conviene Se puede entrevistar el que no Yo estoy haciendo un punto político La libertad de expresión es que cada uno pueda venir a dar su opinión Y por más que yo esté en desacuerdo contigo Oye ¿Ya está bien? ¿Se entendió tu punto? Para que te quede claro La versión general sobre lo que ocurrió en la revuelta Que sostiene Claudio Crespo Y también Pancho Rego Pero como Pancho Rego además utiliza la mentira Y tuvo que desmentir Claudio Crespo Esa versión es transversal en los medios de comunicación Porque es la que defiende la derecha Sectores del centro Sectores incluso de la desconsertación Y tratan de meter abajo la alfombra lo que pasó en la historia ¿Y cómo se atreía? Entonces que me vengan a decir a mí Que quienes seguimos defendiendo esa demanda Que quienes estamos del lado De las familias que fueron víctimas de la represión Durante la revuelta Que me vengan a decir a mí Que yo quiero andar censurando Y que mi opinión impera los medios de comunicación Esa nunca la contar Es una visión absolutamente distorsionada de la realidad Oye, diputado, diputado Pero si eres tú el que tiene la realidad Ya, ya, ya Ya, ya Mútemelo un segundito Mútemelo un segundito Ya Mara, 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 Mara Están muteadas A ver, a ver Mara, a ver Ya Ya Mara, Mara, por favor Y no censurando Que es lo que haces tú Ya Ahí está el chat Absolutamente en vivo y en directo Estamos hablando de Santiago C. A ver, Jaime Mulet No, a mí A mí me gustan las primarias Fíjate ¿Le gustan las primarias? Claro, me gustaba el debate Que estaba hablando Giovanni La experiencia La enfrió el tiro Yo creo que me gustan mucho las primarias Y la verdad es que las defiendo Y llegamos casi 83 O 83 al final, cierto En el lado nuestro Que se llama Contigo Chile Mejor El nombre del pacto A provecho de pasar el aviso Está recién inventado Hoy día en la mañana Apurado así Después de llegar al acuerdo Y creo que es bueno Definir las candidaturas Por elecciones primarias Creo que eso Sin lugar a dudas Ayuda a la ciudadanía A elegir las personas Y me hubiera gustado Que ojalá hubiéramos tenido Más primarias en nuestro sector Pero se lograron acuerdos Se consensuaron Algunos a unos les pueden gustar No gustar Pero en definitiva Creo que Le falta a todos los partidos Más compromiso Con estas elecciones Previas a la designación De los candidatos Creo que Hay que avanzar en eso Yo creo que Eso hace falta Y creo que de esa manera Tu profundizas la democracia Le quitas cierto poder De captura A los partidos políticos De control De las directivas Sobre las candidaturas Y la abre a la ciudadanía Por eso creo que El ejercicio Que se logró Que todos apostaban A que no iban a resultar Verán 10 partidos Más un partido Pero Jaime ¿Le hubiera gustado Una primaria en Santiago Centro? Por ejemplo, sí Pero no hubo acuerdos No hubo acuerdos ¿Cómo no hubo acuerdos? Pero si hay que poner acuerdos Si había una candidata Que lo ha hecho pésimo No, no, no Pero hay una Que lo ha hecho pésimo Nosotros teníamos Un precandidato Habían 4 o 5 precandidatos Pero se construyó Un acuerdo No hubo acuerdos Con todos Y se construyó De esa manera Y en algunas partes Tuvieron que ceder alguno ¿A usted le gusta Como está liderando La municipalidad Santiago Gracie Hasler? Yo voto en Vallenar Usted sabe que yo soy De la comunidad Vallenar Pero no tengo problemas ¿Pero le gusta o no? No, no me gusta Pero votaría por ella igual Frente a la alternativa No le gusta Pero votaría por ella Frente a las alternativas Que he visto acá Votaría por ella igual Además parte de mi pacto Yo tengo que cumplir El compromiso que tenemos Junto al Partido Comunista Y los otros 10 partidos Al punto anterior Un pequeño paréntesis Gonzalo Lo que decía Dauno Que empezó el programa Criticando a carabineros Criticando a la ley Naira Tamal Criticando a Axel Kaiser Cuando decía que había Que meter bala Pues bien La ley Naira Tamal Fue por la muerte De el sargento Raúl de Tamal Y el cabo Eugenio Nair Y esta ley Que el sector de izquierda El ideologizado Como eres tú Quiso trabar Trabar Se terminó aprobando En el Congreso Porque la gente El pueblo La ciudadanía Salió a marchar Y llegaron hasta La puerta de la moneda Y el presidente Peor aún La ley Se aprobó Contra el Frente Amplio Y el Partido Comunista La tarde O sea perdón La mañana Después De que muere Un cabo de carabineros Asesinado Porque el presidente Gabriel Boric Nunca se había despertado Tan temprano Y se despertó Temprano Antes de que el Partido Comunista Hiciera lo que amenazó Porque el Partido Comunista Amenazó Ir al Tribunal Constitucional Nunca había madrugado Tanto en nuestro presidente Bueno La ministra Tobá Ministra del Interior Criticaba esta ley Al igual que tú Y decía Esto va a ser un tema De gatillo fácil ¿Cuánta gente ha muerto Después que esa ley Se ha aplicado Por gatillo fácil Porque los carabineros Se habían disparado 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 Ni una Y tú dijiste Chile no es un país mejor Y no ha mejorado La calidad de vida De los chilenos Por esta ley ¿Y sabes por qué? Si ha mejorado La calidad de vida De los chilenos Porque los chilenos Hoy Y los carabineros Hoy Tienen un respaldo jurídico Para que los carabineros Cuando hacen la pega La pega La pega La pega de defendernos A todos nosotros De cuando ustedes Salían a marchar Cuando salían con el perro Matapacos Cuando incendiaban la ciudad Cuando destruían el país Para que cuando ese carabinero Haga la pega Y tiene que desenfundar el arma Y efectivamente Meterle bala A los patos malos No pierda la pega No tenga que estar sentado Frente a un juez Y no tenga No lo den de baja Y todas esas consecuencias Yo apoyo Perdona Yo apoyo carabineros de Chile Pero incondicionalmente Y yo estoy de acuerdo Con lo que dijo Axel Kaiser De meter bala Porque acá Son ellos Son los delincuentes O somos nosotros Son los narcotraficantes O son los carabineros Así que tu crítica Constante a carabineros Es un tema Ideologizado Hasta la pared del frente Y no estás conectado Con la ciudadanía Tanto dice que tienes Calle, calle, calle No estás conectado Con lo que a la gente Le pasa en la calle Todas las encuestas Te dicen que el principal Problema La principal preocupación De la gente Hoy es la seguridad Y tú No te das la gana De darle más respaldo A nuestros carabineros Y a nuestras policías Muy sencillo Es que obviamente Es súper fácil Desde Alonso de Córdoba Pedir que metan bala Desde la radio agricultura Pedir que metan bala De Vitacura Como lo hace Kaiser Pedir que metan bala Porque después No van a disparar para allá Porque después La justicia No se mete Con los verdaderos dueños Del negocio La justicia Después van a meter bala En las poblaciones Y sí Hay cinco víctimas A lo menos Por gatillo fácil Y creo que nos estabas Poniendo atención Cuando hablé Cuando abrí el programa Maximiliano Rodríguez A Maximiliano Rodríguez Maximiliano Rodríguez Le metieron un balazo Por la espalda Un funcionario policial A David Toro Le dispararon El rostro Con una subametralladora Uzi Eso se justifica ¿Hay condenas? Eso se justifica ¿Hay condenas? Las pericias lo comprobaron Las pericias lo comprobaron ¿Hay condenas? ¿Pero las pericias? Sí, sí Porque esta conversación Hay cinco víctimas Yo solamente lo invito A que tú Bajes de Alonso Y que vas a hablar Con esas familias Porque yo he hablado Con cada una de esas cinco familias No seas intelectualmente Venga No seas intelectualmente Venga No se entiende nada Muteamelos a todos Por favor Estamos absolutamente En vivo y en directo Se están cruzando mal Se están dando contones En este momento Un amigo del programa Un ejercicio básico propongo La gente lo pide en el chat En este momento parece que Está de viaje Pero Metió ayer esta fotito Miren, ahí está Gran polémica René Naranjo Soto Mayor Arroa René Naranjo Paseo Ahumada Hoy Martes a las 19.22 horas Santiago de Chile Oye, se ve limpio Tranquilo Parece La Rambla En Barcelona Donde se está Mira Cris Cris quiere decir algo Y voy contigo El emparte Y bajamos Directo con el tema Delincuencia Porque ya Estas cosas De la monjita Primero que nada Gonzalo Da uno Tu baja calidad Intelectual Solo se muestra Solo se muestra En que tu argumento Sea Baja de Alonso De Córdoba Eso Cuando ya una persona Tiene que tratar De descalificar a otra Es porque se quedó Sin argumentos Bueno Te voy a responder Justamente En ese barrio En Alonso Córdoba Es donde hasta Saltan con pistola Y ahí es justamente Donde necesitamos Más protección De los carabineros Para que cuando Los carabineros Se enfrenten A esos delincuentes No terminen presos Y pierdan la pega Y te cuento algo Viejo Yo soy emprendedor Tengo una pyme Mi restaurante Ha estado por años En Recoleta He sufrido Por cierto Lo del alcalde Jaue Fui víctima Del estallido social Me vandalizaron Tres veces el local Me recuperé Aposté Me la jugué por Chile Con la mía Me pedí plata Genero trabajo 50 puestos de trabajo ¿Tú qué generas? ¿Qué te la has jugado? ¿Alguna vez pagaste impuestos? Yo pago impuestos Todos los meses Para Chile Para que tenga mejor educación Para que tenga mejor salud Genero puestos de trabajo Para que esas familias Tengan pega ¿Tú te la has jugado alguna vez? Es súper fácil decir Yo soy de allá Y los de Alonso de Córdoba Alonso de Córdoba Sí, compadre Yo me la he jugado Y a mucho orgullo Tengo un restaurante Alonso de Córdoba Y el mejor de Chile ¿Y eso es lo que te molesta? ¿Eso es lo que te molesta? Bueno ¿Quieres responder algo, Dauno? No, no, no La verdad No he tenido el placer De conocer el restaurante No me interesa Atacar el restaurante Se come muy bien Espero que sea buena La comida que se sirva Pero le vandalizaron O sea, dijiste Alonso de Córdoba No tienes nada que decir El de Recoleta Me lo vandalizaron, Natalia Sí Tres veces me lo quemaron Quemaron sillas Quemaron No, yo se los por la esquina No, yo se los por la esquina Puede que te duela Pero es una realidad Sí, mira Puede que te duela Pero es una realidad No, es una realidad No, no Puede que te duela ¿Qué pasó? La gente que trabaja No, es allá Del fondo Pero siquiera termine Pero hacía un IVA No, no, no Muchachos Que termine Está en un nivel tan bajo No, sí Relájate Me has gritado todo el programa Te haces mal Te haces mal Deja que termine la uno Ya, la uno Puede que te duela Eso de Alonso de Córdoba Y Vitacura Puede que te duela Está bien Pero lo que es cierto Es que es fácil Lo que es cierto Es que es fácil Me sorprende tu bajo nivel Bueno, es que no No puedo Muchachos Que termine No, a ver A ver Crie Que te está respondiendo Vamos Lo que es cierto Es que es fácil Pedir a los cuatro vientos Por los medios de comunicación Desde allá arriba De donde sea Pedir balas Pedir que corran balas Pedir que maten gente Qué se yo Es fácil Legislar a mano suelta Para los diputados Que además Que ganan salarios de gerente Legislar leyes como la ley Nadie en reta mal Porque después Quienes pagan Y porque son leyes Que no tienen nada que ver Con la seguridad ¿Qué tiene que ver con la seguridad? El factor de retroactividad Que permitió Que salieran en libertad Funcionarios policiales Condenados Por apremios ilegítimos Que estaban presos ¿Cómo que tiene que ver con seguridad? Tiene que ver con que el carabinero Tiene más confianza En hacer la pega Y defendernos Y poder desenfuntar el arma Con los delincuentes Porque mira No es mano libre Es defender Contra los delincuentes ¿Contra quién? Mira No, 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 no Muchachos No puedo hacer una bilateral Todo el tiempo El programa Tengo más invitados Necesito Necesito que hablen más personas No te digo nunca Porque me interrumpen Estamos entrando Estamos A ver muchachos Por favor Muchachos Y yo también Póngame por favor Yo sé que tú querías un orden Pero me gustaría partir Con la fotografía En la portada del diario La segunda Del viaje en secreto Que estuvo planificando El candidato presidencial De Republicanos Ahí está Miren señores Cast visita Mega cárcel De Bukele En El Salvador El controvertido Secot Ayer al salir del recinto Estacó La triple vigilancia De la prisión Es algo de lo que Tenemos que preocuparnos En Chile Se reunió con ministros De seguridad A ver El emparte A ver Permíteme Permíteme Después de las diatribas Interminables De Dauno Decir alguna cosa Dauno Hace un rato Propusiste Que nos escucháramos Y después el otro Se quedaba callado Yo te he escuchado Todo este rato Señor, señora Lo que usted acaba de ver Desde que hablamos De Claudio Crespo En adelante Es precisamente Lo que la izquierda Más totalitaria De este país quiere Es la diferencia Que va a separar La política En los próximos 25 años Y que tiene que ver Con una izquierda Totalitaria Que lo que busca Y lo que le gusta Es la democracia Solo como un medio Lo hicieron en Venezuela Lo hicieron en En Nicaragua Democráticamente electo Pero usan La democracia Como un medio Para conseguir Lo que quieren Por otro lado Estamos los que creemos En la libertad Y los que creemos En la democracia liberal Y no estoy diciendo Que todos los de al frente No crean Por el contrario Lo que quiero decir Es que esta es la batalla Cultural que vamos a tener Los Dauno Dauno Nos señala Que Claudio Crespo No debe venir A este programa O sea Lo cancela Exante Lo censura Como en los mejores años De aquellas dictaduras De todos los colores políticos No dice que Claudio Crespo No puede venir Porque Claudio Crespo No puede venir Al programa No debe venir Hace una queja El carnicero Lo llama el carnicero Cuando Hay un juicio pendiente Y Claudio Crespo Goza Como todos nosotros De un derecho Que se llama La presunción de inocencia Yo entiendo Dauno Que a ti te moleste Lo comprendo Pero lo que no puedo entender Es que tú quieras cancelar O sea Más bien lo entiendo Entiendo Tu afán totalitario Entiendo Que eso A ti te moleste mucho Y por lo tanto Lo que tú quieras imponer Es la visión del mundo Que tú tienes ¿Ok? Por eso mismo Quiero devolverme un segundo Al tema Al tema político Hoy día ocurrió Una cosa increíble ¿Qué sucedió? Acá Yo escuchaba A Natalia A Jaime Hablar sobre Los criterios Que tuvo El pacto Este pacto gigantesco Desde la democracia cristiana Hasta el PC Por primera vez Desde el retorno A la democracia Podemos observar Un pacto Tan Amplio Y eso solo demuestra El desvarío Y La Pérdida Completa De partidos Como la democracia cristiana E incluso partidos De la centro izquierda Pactando con el Partido Comunista Para una alianza electoral Es cierto Hubo alianzas De gobierno Que es distinto Pero muy diferente Es una alianza electoral Nunca En la historia de Chile Había habido Una elección Donde la democracia cristiana Vaya con el PC Y ese extravío Doctrinario Intelectual Es realmente brutal Es realmente brutal Porque yo quiero recordar En este país Que la democracia cristiana Era un partido Que en el gobierno De Salvador Allende En 1972 Cuando teníamos Un presidente Que la Corte Suprema Y la Contraloría Habían declarado Que había transgredido La constitución Y la ley Existió algo Que se llamó El CODE La confederación Por la democracia Y que dirigían Ni más ni menos Que el presidente Frey El expresidente Elwin Y Sergio Nofre Harpa Para oponerse Al gobierno De Salvador Allende Hoy día Yo veo una democracia cristiana Extraviada Con mucha pena Veo Que no hay Ni siquiera Una vocación De centro Ni siquiera Una vocación De centro Y lo veo también En mis amigos Del PPD Y cuando veo Además Que son capaces De sentarse Con gente Muy parecida a Dauno Porque si Dauno Está fuera de eso Si Dauno Es un caso especial No Gente que es muy parecida a Dauno Que cancela las opiniones Que nos dice Que es lo que tenemos Que pensar o no Yo les pregunto Cómo están cómodos ahí Cómo no tienen Una vocación De centro Cómo no tienen Una vocación De mayoría Finalmente Esto es solo Una amalgama De poder Yo lo digo Con responsabilidad Se lo digo A Natalia Se lo digo A Jaime Pues ¿saben por qué? Porque cuando me dicen Yo voy a apoyar Cuando los criterios De esa negociación Son El que tiene Mantiene O sea El alcalde Que está Se queda Cuando yo veo Los vecinos de Santiago Cuando todos Caminados No podemos entender Que estos 10 partidos Que van desde el PC Al ADC Mantengan una candidata Además teniendo Otros candidatos Y no vayan a primaria Entonces Sencillamente Puedo decir Que hay un extravío Y lo lamento Porque yo vengo De ese mundo Y lo lamento Porque los veo Absoluta Y completamente Perdidos Por un plato De lentejas Solamente Por cargos En el gobierno Solamente Por estar ahí Solo por tener Una embajada Un ministerio Una subsecretaría Una jefatura de servicio El portón O el guardia Del hijo Pero ya cualquier cosa Pero el extravío moral El extravío ético Es muy gravoso Natalia Bergentili Hoy varias cosas Yo creo que Esta daba Una conversación Bastante profunda Que tiene que ver Con lo siguiente Nosotros decidimos Como institucionalidad Formar parte Del gobierno Más bien Porque había Más puntos en común Y porque había También una necesidad De apoyar Ciertas reformas Que para nosotros Eran importantes